Bueno, en cuanto a Capital sesionó hoy el Congreso del Estado, fue la segunda sesión dentro de su periodo extraordinario, hubo varias novedades, Carmen Pizano estuvo ahí, está ahí para darnos toda la información. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes a la auditoria. Pues sí, hoy se realizó la sesión extraordinaria, el periodo extraordinario de sesiones al que convocó el Congreso del Estado para dar salida a varios temas interesantes. Primero, comentarte que ya se aprobó la línea de crédito para el gobierno del Estado por 4.240 millones de pesos, sin mayor… Fast track. Sí, sí. Vía rápida, pues. Un posicionamiento del PAN y del PRI, pero sin mayor problema se utilizó esta deuda que ya estaba negociada desde el gobierno del Estado por 4.240 millones de pesos. Eso que podrá ejercer el Executivo Estatal a partir de este 2015 y hasta junio, si me acuerdo, junio, julio de 2018, unos meses antes de que termine la administración. Y unos días después de las elecciones del 2018. Así es. Y bueno, eso es por un lado, y por el otro también comentarte que ya se hizo oficial el dictamen en sentido negativo que había formulado la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para la revocación de mandato del alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola. Bueno, pues ya se desechó finalmente, con el aval de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, queda archivada esta solicitud que habían presentado dos ciudadanos de Silao, pero promovido por un grupo de periodistas de Guanajuato para la revocación de mandato de Benjamín Solís Arzola, a quien, bueno, pues ya le falta prácticamente un mes para que termine la administración, pero ya fue finalmente, quedó de manera oficial desechada esta solicitud de revocación de mandato. Y también comentarte que en la sesión de este martes se aprobó la auditoría específica que se había mandado a hacer por el caso del Polideportivo de Irapuato. Hay que recordar esta situación que se generó desde la administración de Estrada Palero. Jorge Estrada Palero, y que bueno, todavía arrastró a Sixto Cetina Soto, y quien nos habló sobre el tema fue el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, el diputado panista Alfonso Ruiz Chico, que también perteneció a la administración de Sixto Cetina cuando inició esta situación del Polideportivo, y comenta que hay responsabilidades de tipo civil y de tipo administrativa en contra de exfuncionarios del gobierno de Sixto Cetina y en contra también de integrantes del actual ayuntamiento de, perdón, del anterior de Jorge Estrada Palero y también. De ambas administraciones. Así es. ¿Y en el caso de Sixto son exfuncionarios o algunos que todavía están en la administración? Algunos son exfuncionarios. Aunque no quiso especificar los nombres, sí menciona que en el caso de los anteriores se encontraron responsabilidades por 400 mil pesos. Los actuales, que incluye integrantes del ayuntamiento como el síndico, van por 3 millones 600 mil pesos. Pero si te parece, escuchamos las palabras del diputado panista Alfonso Ruiz Chico. Correcto. Estamos hablando que son responsabilidades de hasta 3 millones 600 mil pesos. Como ustedes saben, hay autoridades involucradas de la administración pasada y también del ayuntamiento actual. Esto obedece a tanto el inicio del Polideportivo, en donde se tenía el recurso para la obra, pero no se tenía la disposición del terreno. También por eso se fincan ese tipo de responsabilidades. Y en esta administración o en el actual ayuntamiento, toda vez que tenían en ese sentido, hicieron la negociación de las fianzas y no hicieron la devolución de manera adecuada. Entonces es por eso que la cantidad que faltaba en la devolución, más en este caso los intereses, da la cantidad que habíamos mencionado. Bueno, y es importante porque además Alfonso Ruiz Chico fue integrante de una de esas dos administraciones, fue regidor con Jorge Estrapalero, si no me equivoco, Carmen. Así es, efectivamente, Armando. ¿No tenía que haberse excusado de conocer este tema? Como el dictamen se revisó desde, o sea, la auditoría se revisó desde hace algunos meses, cuando él todavía no era presidente de la Comisión de Hacienda y Administración, todavía estaba… Tienes razón. Ahora nada más… Le toca ser el vocero, pero él no estuvo en el análisis original. Exactamente. Y bueno, esto fue lo más relevante de la sesión del Congreso de este martes, pero bueno, comentarte que también…